Bueno, mire, yo estoy decidida a llevar un vituca de 5 kilos al que está en vidriera. Mire, yo no quiero ser antipática, ¿no? Pero yo no le puedo vender ese lavarropa porque la estaría estafando. ¿Estafando? Pero no me estás estafando. Quiero llevar el vituca de 5 kilos al que está en vidriera. ¿Cómo te lo tengo que decir? Hola, yo soy Felicia de La Blanqueada y le consulto al doctor es que desde que yo me desarrollé cada vez que me sueno la nariz llego al orullo. ¿Es posible que yo tenga el jijunes en las fosas nasales? ¿Eh? Mi cielo, ¿almorzamos juntos? Hace tiempo que no me lo pedías eso, ¿eh? Sí, ¿sabes por qué? Hoy empiezo la dieta y la única forma que se me cierra el estómago es teniéndote a ti adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Federico? ¿Qué pasa? Mirá, la nueva novia de Federico es la... La empleada de la Academia Estela Redondo. Renata, encantada. ¿Empleada? Empleada, como una especie de doméstica, ¿entendés? Esta noche quiero aclarar varias cosas. La más importante es que estoy enamorado de ella. ¿Podríamos hablar a solas? Eh, sí. Si yo ya me iba. No, 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 vení. Ella no se va a ningún lado. Entre nosotros no hay secretos. Mamá, ¿qué pasó? ¿Papá entendió que bailar es mi vocación? No, ni lo va a entender. Él no quiere saber nada con este asunto del baile, Federico. A ver si lo entendés. A él le gusta tanto tu nombre. Le encanta. No es que lo odie al nombre tampoco. Lo que pasa es que... Sí, ya sé. Parece un chiste. Ya nos quedó claro. A tu padre especialmente. Es que a veces es tan terco. ¿Sabes una cosa? Desde que lo conocí que es así. No abuses de tu suerte, Anina. ¿Y lo vas a leer? Tengo curiosidad. A ver si me da alguna receta. ¡Ja! ¡Anina, dame eso! ¡Nunca! ¡Minga, vas a tener una receta para criarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Soy la vaca de la redacción, la vaca. Hoy no vengo a contarles que la vaca te da la leche, ni que hay blancas y negras y marrones, ni que mugimos a diferencia de la ovejita que pobrecita. Apenas bala. Lo de siempre. Me dijo que lo veas y es estrictamente necesario. Claro que es necesario, pelotudo. Si no, ¿para qué te voy a llamar? Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Vos me estás mirando, pero no me estás escuchando. ¿Por qué decís eso? Por lo de siempre. Porque te parezco linda, atractiva, pero hueca. Pero es que no es así, Vero. Yo te adoro. Jamás, jamás se me cruzó por la cabeza de que... que eras hueca. Pero no me admirás. Acá la que admiro soy yo. Vos sos el admirado. Vero. Yo formé una familia con vos. Porque te quiero. Me arriesgué. No veas cosas raras donde no las hay. Por favor. Mirá, para no arruinar el lindo momento que estamos pasando, voy a hacer de cuenta que vos tenés razón. Mi amor, ¿sabés que ayer fue la primera vez que dijiste que habíamos formado una familia? ¿Ah, sí? Sí. ¿Me acordabas? Vos no eras muy feliz con tu otra familia, ¿no? Al principio, sí. Creo que... porque Celeste tuvo cinco o seis años. Después las cosas se complicaron. Mirá que yo me acuerdo de las cosas que contaba mi prima sobre vos. Ella decía que vos la engañabas. Fantasías de Sara. Mentira. Yo sé que vos la engañaste un par de veces. Bueno, sí, es cierto. Y ella fue con vos. Y aquí estamos, ¿no? Sí, formando una pareja. Que no es lo mismo que formar una familia. Si somos una familia. Para ser una familia tendríamos que tener un hijo. No tomes en la cena que después tenés que manejar, ¿eh?